Yo estoy muy agradecido con la gente de Quintana Roo, originaria de Quintana Roo, que se ha portado muy solidaria, muy fraterna y le ha dado oportunidad de trabajo a mucha gente de otros estados. Es un estado muy fraterno, un estado que tiene una historia gloriosa. Y fíjense ahora, es el paraíso, es una cosa única en el mundo, por sumar turquesa, sus selvas, monte alto, lagunas, cenotes, sitios arqueológicos, un paraíso.